Mi lindo Tlacotepet, tierra donde nací, cuando escucho tus chilenas, siempre me acuerdo de ti. Hola amiguitos, bienvenidos a un video más. Miren, ahora vamos a estar preparando camarones al mojo de ajo. Aquí tenemos, miren, lo que vamos a ocupar, camarones y luego tres cabezas de ajo y le vamos a poner mantequilla. Luego vamos a hacer estos hongos, miren como tenemos dos charolas de hongos. Los vamos a hacer con chilito seco y cebolla también, esto va a ir con cebollita y chile seco. Y le vamos a poner también este ajo, pero este es ajo seco. Después vamos a hacer, vamos a acompañarlo con una pasta, ya hervimos aquí la pasta, miren. Y lo vamos a hacer así con tomatito, con media cebolla y tres ajos, es lo que vamos a ocupar. Y luego ya después, digamos que para una botana, vamos a hacer unos hongos que aquí ya los pusimos en una bandeja o una tina, como se puede decir. Este, miren, están aquí los ostiones bien chulos y fresquecitos, miren. Pero estos ya van a ir asados también aquí en la brasa, verdad, en la parrilla van a ir asados. Ya al último les mostraremos cómo los vamos a hacer, pero esto es lo que vamos a estar preparando hoy en esta tarde. Así es que vamos a empezar, vamos a poner tres barritas de mantequilla, porque les dije nada más vamos a usar mantequilla, pero no les dije cuánto, verdad. Tres barritas de mantequilla, porque son doce libras de camarón. Ahorita vamos a empezar a derretir la mantequilla. Ya acabamos de picar el, el ajo, ahora va la cebolla nada más, la cebolla nada más es en rajitas, para que quede bien bonito, miren. Ahora vamos a ponerle esto primero. Se nos enfrió un poquito porque ya se estaba pasando de caliente nuestro, nuestra olla, pero ahorita calienta, porque como es aquí en la leña. Ahorita va a estar aquí. Acuérdense que siempre, cuando es, este, hecho a leña, es más rápido y se enfría menos, este, menos la comida. También vamos a empezar a hacer, este, los honguitos. Así va el ajo y la cebolla, miren. Ya a veces es, este, cuestión de, de nosotros, a ver cómo lo queremos, verdad, porque también le podemos poner, este, chile, chile japonés, del picoso, para que esté bien picocito el, el camarón. Pero yo lo voy a hacer sin chile, porque van a venir niños y después van a, van a querer comer y, y luego esto va a tener chile, por eso mejor lo voy a hacer así. Ya los honguitos y lo voy a poner, chilito, para que salga bien sabroso. Ya se está derritiendo la mantequilla, a este, nomás le vamos a poner dos mantequillas. Aquí ya le pusimos la, la cebolla a los honguitos. Miren, y luego voy a ocupar medio platito de, de chile seco. Vamos a ponerle también, para que se vaya friando. La cebolla y los chilitos. Son buces. Son buces. Miren. Ahora sí. Miren, para que se mueva todo bien, bien. Ahorita vamos a moverle bien, bien, para que los camarones se revuelvan bien con la cebolla y el ajo. Miren. Antes de que estén nuestros camarones, vamos a ponerle la sal. Sal al gusto. Porque como ya tiene mantequilla y la mantequilla, acuérdense que es, este, es saladita también. Bien, entonces, vamos a ponerle así. Y ahora moverle otra vez para que la sal se revuelva muy, muy bien con los camarones y no nos queden simples. Porque simplones no saben buenos. A mí me gusta que salga saladito porque luego como le ponemos el jugo de limón. Acuérdense que con, con el limón, híjoles. Alto, bien sabroso. Y así le vamos a estar moviendo y moviendo hasta que, hasta que se coza el camarón. Ya está nuestro, nuestra cebolla. Miren, ya está. Ya está listo esto. Vamos a ponerle los champiñones. A ver. Vamos a ponerle. Este, esto ni rinde. Por más, por más de que sea muchísimo, no rinde nada. Vamos a taparlo ahorita. Vamos a taparlo para que con el mismo vapor se coza. Miren, aquí pusimos poquita. Poquita carne para tacos porque no íbamos a hacer. Pero a última hora mejor sí. Nos, este, nos decidimos de hacer poquitos. Vamos, ya le pusimos, este, nada más le pusimos sal. Y ya está listo aquí, de este lado. Ya está nuestro, nuestra olla también para, ya le pusimos el aceite, para hacer nuestra pasta y nuestros camarones. Miren, qué tal nos van quedando. A ver. Miren. ¿Qué tal se miran? Yareni acaba de llegar ahorita. Yareni. Muévele ahí al, a la asada por favor. Ayúdame porque ahora sí con tantas ollas, corro para acá y para allá. Yareni también está aquí. No es choco. Ay, el pasto es el pasto también. Si, ya ya vamos. Nuestro aceite ya está listo. Ahora la pasta. Y nuestro camarón. Ya se coció. Miren, como quedaron. Miren que tal se ven. Bien buenos, verdad? Ahora si, ya están listos. Vamos a hacerlos a. A un lado para que ya este. Ya no se sigan cociendo. Un ratito más y ya va a necesitar también esto. Pues vamos a ver a que le entramos ahorita, verdad? Porque había no tanta comida. Ya la asada ya casi está, miren. La asada también ya está, miren. Ya quedó. La carnita asada. Vamos a hacerla a un lado. Mientras que. Miren. Yo creo que de este lado mejor. Aquí no hay narita de nombre. Ya están nuestros ojitos, miren. Ya quedó bien frito, bien bonito. Ya quedó. Miren, cinco kilitos. Ahora vamos a. Hacerlo a un lado. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo a un lado y. Porque si no. Se nos va a pasar de. De cocido. Y este. Vamos a poner de este lado. Ya nomás nos queda la pasta. La pasta vamos a. Ponerla ya. Importar porque. No antes. 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 Antes también. Miren. Ahora si ya. Ya está la pasta. Ya nomás ahorita que. Bueno. Pues esta. Esta comida ya. Ya se hizo. Y ya está. buenas tardes bueno gracias por por mirar mi vídeo y voy a voy a servir ahorita para todos los los invitados que llegaron y pues gracias por mirar este vídeo y nos vemos en el próximo gracias acuérdense de regalarnos un like compartan y suscríbanse gracias bye ve que les dije que unos iban a querer carne asada por eso es mejor hacer de los dos ahora vamos a servir de los camarones un camarón o con champillones con champillones también bueno estoy sirviendo de los dos para ver quién quiere ahora le llores voy a tirar tenedores en la tren o abrirme por lo que les digo que es como el otro color es guay ¿y comien camarón? si no no vamos a comer hongos ¿qué tiene? yo quiero tomar ¿Quieres carne asada? ¿Quieres carne asada? Es carne asada ¿Quieres carne asada este? Sí, ¿Puedes carne asada? ¡Puedes carne asada! ¡Puedes! ¡Puedes! Jordyn, hola ¿Quieres un poco de tortilla? ¡Sí! ¡Puedes! ¡Muy bien! ¡Puedes! 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 De este lado ya está mi esposo haciendo los opciones con mi sobrino. Miren, ya está sacando. A ver, a ver. A ver, Ramón, a ver si puedes. Ahí está. Ahí está, ahí está. Puros chefs Profesionales. Profesionales. Miren, así se abre. Puro power. Listo. Mira. Este quedó muy bonito. Ay, qué chulo está eso. Ese sí, para echarle bastante limón. Ah, y tapateo. Y tapateo. Ese va a ser el plato. Ah, bueno. A ver, Joanna, ¿qué le vas a poner? ¿Qué le vas a poner, Rita? Le voy a poner, este... Limón, sal y tapateo. A ver, a ver, a ver. Échale, échale. Tien se la antojó. A todo el tiempo. ¡Ya le vivió los tiones! Sal. Bien sabroso, vamos a poner. ¿Ya le echaste limón, hija? Sí, limón, sí. Pero lo podemos poner más. Bien sabroso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nada más que está bien caliente. Yareny también, mire, dándole duro ahí. A los tiones. ¿Está bueno, Yareny? Mmmmm. Están haciendo competencia, ¿o qué? Yaren y Johanna Otra Qué chulos van quedando Estira hijo Estira Bien bueno Están muy grandes Estos hasta ruedas Le están haciendo miren No alcanzo a ver bien Porque como por el humo Y la lámpara y todo ¿Y tú? Mira qué rico Bastante chile Espérate Está bien grande Está bonito Mira cómo está Bien chulo Así es que vamos a Mira la coña de mi tía Ay también mira Es un salón de platito Mira Parece plato Limoncito Pues Limoncito y sal Cuernudo Poquito porque ¿Cuánto se llega el domingo? Todavía no se llega el domingo Sí llega el domingo Así Miren Y así Le muevo Déjale quito el tenedor Aquí a mi cuñada Tú no llores tampoco No le puse mucha salsa Porque yo no me gusta tanta salsa Está muy picoso Ya me chile ahorita Ya probar Bueno Ya más ya no Oye te lo he hecho todo Se va a acabar todos estos, Yareni. ¿Por qué estás exposing? Hay que apurarnos porque Yareni nos está bajando todos, todos los del comando. Nos va a ganar, pago por contrato. Una caja bien grande. Este lo abrí, este lo abrí. Este lo abrí. Pero nomás cámbiale de plato porque el plato está peor. Así es como disfrutamos nosotros con la familia. Acuérdense que este día es día de reconciliarse con la familia. Si es que está usted peleando, nosotros no, pero sí nos hemos alejado un poquito porque pues cada quien se ocupa de sus trabajos y todo eso. O sea, no nos juntamos muy seguidos. Por eso hoy decidimos de juntarnos así nada más los hermanos y los hijos de los hermanos, ¿verdad? Bueno, de las hermanas. Bueno, lo que sea, hermanas y hermanos, porque todo, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, miren, dándole duro a la comida más que nada. Gracias. Gracias.